Los vídeos sobresaltos de 9, 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 9 metros en Roblox es un tipo de juego que de hecho en el canal es uno de los vídeos más vistos. Normalmente en estos juegos te tienes en una especie de barca chiquitita, pero claro, esto hay que llevarlo hacia nivel Dios y lanzarnos con una casa entera. Muy buenas Robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de esta canción, nos encontramos en este nuevo juego sobre saltos y toboganes de 999 millones de metros. Pero en esta ocasión, como estáis viendo por aquí chavales, vamos, bueno no estáis viendo nada, pero os prometo que por aquí va a aparecer una casa. Ahí al fondo del todo, del todo, del todo, del todo, si es que llegamos en algún momento, podremos tirarnos por un precipicio enormísimo. Fijaos, no se ve ni el final siquiera. ¡Ojo! ¡Aaah! 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 ¡Ojo que llego al final y todo, eh! ¡Ojo! ¡Qué torta a formar! ¡Ojo! 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 ¡Aaah! ¡Vale! ¡No os voy a llegar a ningún sitio! Este juego, chicos, se llama Slidehouse Tumble. Creo que lo he dicho bien. Y como he dicho en la introducción, tenemos que lanzarnos por casas o dentro de casas. Fijaos que cada vez que... ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Madre mía, hermano! ¡Madre mía, hermano! ¡Madre mía, hermano! Dependiendo del número de wins, es decir, el número de veces que ganemos, pues vamos a poder avanzar o no avanzar. Hermano, quiero subirme aquí, por favor. Quiero subirme ahí. Siéntate, Robi, sé que me puedo sentar. Vale, estoy sentado. Dependiendo del número de wins, chavales, básicamente vamos a poder acceder a diferentes casas. A no ser, evidentemente, que lo vamos a hacer, chavales. Gastemos algunos Robuxitos. Y mientras llegamos, chavales, like a tope si queréis que sobreviva. ¡Vamos, Robi, suerte en comentario! Mira, había aquí una silla y todo. ¡Ah! ¡Ah! Para poder verlo mejor. ¡Ah! ¡Robi, suerte en comentario, chavales! ¡Y like a tope! ¡Ay, la base se ha ido al averno! ¡Ahí va! ¡Ahí, la silla mía! ¡Que no se vaya a la mierda, por favor! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, de momento, si le pongo primera persona... Bueno, bueno, bueno. ¡Está mucho más guapo! ¡No! Chavales, like a tope si no queréis acabar tan desastrosamente como he acabado yo. Vale, vamos a hacer una cosa. Como sé que vais a reventar el botoncito de me gustas, vamos a gastar algún Robux para mejorar... ¿Esta es Dora la Exploradora? No me lo creo, hermano. Es una casa de Dora la Exploradora. Me encanta, me la compro. Bueno, como sé que vais a reventar el botoncito de me gustas y en los comentarios, ahora os voy a hacer una pregunta. ¿De todas estas casas, cuál queréis que me compre? Vale, de hecho, una casa váter estoy viendo aquí, hermano, vale. Vamos a probar la de Dora. Dora, 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 Dora la Exploradora. ¿Y la casa váter esta cuánto vale? Casa váter 50. También lo voy a comprar directamente. Vale, vamos a empezar con Dora la Exploradora a ver si conseguimos llegar hasta la parte de abajo. ¿Y ahora cómo lo consigo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Esta es la tienda? ¿Casa? Aquí, vale. ¿Casa? Dora, Dora. Aquí está. La tengo. La casa de Dora, tío. ¡Me encanta, hermano! ¿Cómo subo, tío? Aquí. ¡Oh, qué guapo! ¡Está genial! ¡Venga, chavales! Con la musiquita de Dora la Exploradora. ¡Rub mi suerte en comentarios! ¡Venga, va, 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 va! Vale, bien. De momento me estoy quedando calva. Tengo, tengo... Me falta pelo en la parte de atrás. ¡Me estoy quedando calva! ¡Dora, calva en comentarios! ¡Ahí va la leche! ¡Ahí va la leche! ¡Vamos! Vale, de momento voy recto, que es lo importante. ¡Ir lo más recto posible! ¡Ah, qué tortazo más grande! Vale, quiero llegar al final, chavales. Vale, bien. ¡No, no! ¡No! Bueno, chavales, vamos a probar ahora el baño. Me tengo que sentar en un trozo de mierda, tío. ¡En un trozo de mierda! ¡Me tengo que... Verás esto cómo va a acabar de mal. Bueno, se me ha sentado un noob. Vale, el noob nos va a dar buena suerte. Es el noob de la buena suerte, chavales. Venga, va. Vamos, vamos. Madre mía. Es que se oye cómo van tirando en la cisterna. ¡Ahí va la leche! ¡Ahí va la leche! ¡Ahí va la leche! ¡Esto me da un poquito de asco! ¡Vamos! Roby, suerte. Tío, no voy a conseguir llegar ni una sola vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué marido, tío! ¡Mira, mira! ¡Toma la persona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Me encanta! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo va bien! ¡No! ¡No! ¡Nos vamos a la mierda! ¡Literalmente! ¡No! Chavales, creo que soy demasiado manco. Voy a tener que buscar a alguien para acoplarme a su casa. Vale, aquí tenemos una, chavales. Venga, 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 venga. Me subo a la torre más alta de... A ver si hay un sitio para poder sentarse. A ver, las mejores vistas, ¿dónde están? Las mejores vistas están aquí arriba. ¡No! ¡No! No te vayas casa, no te vayas casa, no te vayas casa. ¡Ay! Me he trabao, me he trabao. ¡No te vayas casa, no te vayas casa! ¡Quiero subir! ¡No! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Casa! Yo te quería... ¡Au! Yo te quería mucho... ¡Au! ¡Ay, qué tontazo, hermano! Chavales, si no le des me gusta acabaréis así. ¡En la vida real! Un poco tétrico, pero bueno. Ahí va la leche. Es que ni siquiera robando la casa, bro. Me voy a meter con este señor aquí. Y como quien no quiere la cosa, me voy a meter dentro, chavales. Esto... Yo es que no quiero mirar. Me dice hola. Voy a decir... ¡Hi! ¿Cómo estás? Me voy a decirle... ¡Gut! ¡Gele! Que es como Good Lab. Buena suerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Sin poder verlo! ¡Es todo mucho mal rollo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué pensáis, chavales? ¿Confiáis en mí o no? ¿O en la casa? Pues no sé. Creo que ya no estoy en la pista, ¿verdad? ¡Oh, que sí, que sí, que estoy en la pista! ¡El men ha desaparecido! ¡Mi compañero ha muerto! ¡Mi compañero ha muerto! Y yo también estoy muriendo. ¡Qué triste! Bueno, chavales, me acabo de meter en otra casa que estaba por ahí perdida por el juego. ¡Y madre mía! Tío, pero vamos a ver. Aquí hay... ¡Mirad! Aquí hay gente... O sea, de hecho, hay más gente que ha pasado en el juego que gente que no lo ha pasado. ¿Pero qué pasa? ¿Que soy un brigado? Oye, ¿esto es la casa de... De FNAF? De Five Nights at Freddy's. Ah, venga, vamos a mirar, vamos a mirar. Venga, vamos a intentar... ¿Se podrá dirigir esto con los botones? No, ¿verdad? Vale, de momento creo que hemos superado la mitad ya. Sí, 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 sí. La mitad superadísima. ¡Venga, que estamos muy cerca! ¡Venga, que estamos muy cerca de morir! ¡Mirad, chavales! Tenemos un Barney. Un Barney por 50 Robux. Yo creo que el Barney nos va a dar buena suerte. ¿Verdad, chavales? Yo creo que sí. Vamos a spawnear el Barney. Barney, ahí está spawneado. Me siento... Espérate, en la parte de arriba. A ver si puedo... No, es que esto es supercomplicado. Ahí está, ¿vale? Ahí está. ¡No! ¡No, Barney! Barney, I love you. Vale, me voy a sentar con el noob. Me voy a sentar con el noob porque si no la voy a acabar liando. Vamos de cara. Empezamos de cara. Esto va a acabar muy mal, chavales. Robis suerte en comentarios, por favor. Robis suerte ahora mismo. Por favor, Robis suerte. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! Venga, va, 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 aguantamos. ¡Aguantamos! ¡Vamos! Pero ¿por qué han puesto tantas piedras en el camino, bro? Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Cuidado, cuidado. ¿Vale bien? Vale, vale, vale. Va bien. Va muy bien. Va muy bien, chavales. ¡No! ¡No! ¡Que puedo ir directamente en una silla! Ahí va, qué guapo esto. Oye, esta casa está guapísima, ¿eh? No sé quién es más pobre. Si este chico con esta casa o yo con la silla. Ahí va la leche. Ahí va, ahí va, ahí va. Al menos no me quito vida mientras la casa... Perdón, mientras la silla no se rompa, pero ya me he quitado un poco de vida. Vale, va, va. Solamente le queda... ¡Au! ¡Ah! Solamente le queda donde estoy sentado. ¡Ay! ¡Qué mareo, hermano! Vale. Robis suerte. ¡Ah! ¿Pero por qué he salido de la silla, tío? ¡Le he dado a saltar! Soy un prigado, soy un prigado. Ahí va, ahí va la leche. ¡No, no, no, no! Espérate, se ve por aquí. ¡Au! ¡Ojo, jo, jo! ¡No! ¡Agárrate, Robi! ¡No! ¡Rápido tienes que entrar, Robi, aquí! ¡Entra por la puerta, por Dios! ¡No! ¡Agárrate! ¡No! Es que se metería 14 wins y quería meterme con él. Vale, me acabo de poner en una torre de alguien que tiene como 20 y pico wins. Esto es bueno. Tengo buena sensación, buena sensación, chavales. El problema es que yo creo que da igual la casa, que todas tienen casi ninguna probabilidad de llegar hasta la parte de abajo. O sea, yo de aquí no me muevo hasta que no gane una vez. ¡Adiós! La antena ha salido disparada. Buena vida, antena. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Vale, bien, bien, bien. Creo que es mi récord. ¡Creo que es mi... ¡No! ¡Salto! ¡No! ¡No! ¡Pobre cara de Dora, la exploradora! Tiene una cara de... ¡Por favor, no me hagas sufrir más de la vida que ya sufro normalmente! Venga, Dora, eres la clave, Dora. Sé que puedes. ¡Ya se está quedando calva, Dora! ¡Ahí va la leche! ¡No! 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 ¡Pero por qué se va para allá! A ver, a lo mejor lo que hay que hacer es sentarse en la casa normal y corriente e intentar sobrevivir ahí. ¡Casi! ¡Ahí! ¡Casi! ¡He rozado un poquito! ¡Vale! ¡Ojo! Esto sí que es mi récord. Esto sí que es mi récord porque ya no hay obstáculos de esos. ¡Ojo, ojo, ojo! Es buena, es buena, es buena. Vale, ahora hay que saltar. ¡Salta! ¡¿Qué?! ¿Qué dices, bro? Pero... ¿Pero qué había ahí? Bueno, bueno, bueno. Atasco de salida, chavales. Atasco de salida. Esto no va a acabar bien. Esto no acaba bien ni de coñísima. ¡Pero si he salido! ¡Se me ha escapado de la casa! ¿Pero qué ha pasado aquí, hermano? ¡Ay, buena leche! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Faltan pocos obstáculos! ¡No! ¡No! ¡Robbie, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Llega, llega, llega! ¡Agárrate, Robbie! ¡Por Dios! ¡Chavales, aquí hay una cosa que se llama grapper y sale un men con una cuerda aquí colgado! ¿Qué es esto? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo a ver qué demonios es esto porque me gustaría... ¿Qué es esto, tío? Es para agarrarme a las casas. Amigos, espérate. Que esto para subir al tejado está muy bien, ¿no? A ver, aquí. Y si me quedo aquí... Y si me quedo aquí... ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay! No, esto no va a funcionar bien, ¿vale? Esto no va a funcionar... Vale, vale, vale. Quiero meterme aquí. Quiero meterme en la casa. Vale, un asiento para mí, por favor, aquí. ¿Me adoptas, por favor? No, no me quiere adoptar. Señor, señor, déjame subir aquí. Déjame subir aquí. Déjame subir aquí. Déjame subir aquí. ¡Tío, una silla para Robbie! ¡Por favor, que esto va a empezar! Agárrate. Vale, ya está. Ya está. No me he empezado todavía. ¿Qué le ha pasado al noob? ¿Pero qué le ha pasado a otro señor? Pobrecito mío. Está ahí como metido dentro de la pared. Bueno, mientras conseguimos hacer algo, chavales, os recuerdo que ya que me estoy gastando un montonazo de Robux, que vosotras si compráis Robux o el Roblox Premium, no olvidéis poner el código ROBIE23 en la tienda. Vaya un fracaso más absoluto de casa, porque es que ya no me da tiempo de ir a hacer absolutamente nada. En la tienda, no lo olvidéis, el código ROBIE23 si compráis Robux o el Roblox Premium para apoyar el canal. Muchísimas gracias a todo el mundo que lo utiliza, que sois muchísimos gracias de verdad. ¡Chavales, Barney es la clave! ¡Barney es la clave! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El dinosaurio Barney me va a hacer superar el juego, chavales! ¡No me lo creo! Barney es la clave, vale. No voy a tocar nada. Voy muy bien, voy super recto. Voy, no voy tan recto. ¡Ojo! ¿Vale? ¿Vale? Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, no me voy a tocar nada porque no quiero... ¡Ah, mira! ¡Ahí está el Barney! ¡Ahí está el resto de Barney! ¡Mirad, ha llegado, tío! ¡Me encanta! Me he metido dentro de otra casa. Vale, cuidado. ¿Podré saltar ya? Creo que sí, ¿verdad? Vale, ¿es bajo? ¡Ojo! 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 Increíble, increíble, increíble. ¡Increíble! Dame cosas estas, no sé para qué vale esto, pero... ¡Dime que tengo una win! ¡Dime que tengo una win! ¡Tengo una win, chavales! ¡Y me han dado una emblema! Yo lo dejo aquí. Yo lo dejo aquí porque es que esto ha sido increíble, chavales. Espero que os haya gustado muchos vídeos. Recordad, reventad el botoncito de me gusta para más videítos como este en el canal. Recuerda que si has llegado a un nuevo, suscríbete y activa la campanita. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita!